Música He dormido muy bien esta noche así que hoy me encuentro con muchas fuerzas Música Estoy contento, espero que la clase content vaya muy bien También tengo muchas ganas de ir en el escenario con Goyo porque me gusta mucho su técnica Música 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 Bueno, segundo día. Me ha encantado y a mí me he metido en el tema, quiero aprender mucho de esta experiencia y me encantan los músicos, me encanta el maestro y estoy muy feliz. Voy a aprender mucho. Voy a descansar. Bueno, empecé a bailar con 12 años, entré en el Conservatorio de Madrid por primera vez. O sea, llevo 5 años bailando, ahora estoy en quinto grado medio. Ha sido un trabajo muy duro. Cuando era chiquitito tenía una gran maestra, Rosa Naranjo, que ha sido la que me ha dado toda la base de todo esto. Ha sido mucho trabajo a lo largo de estos 5 años. Pero bueno, todo tiene su recompensa y la recompensa es esto y muchas más cosas. Y aparte quería mandar un beso a mi gran maestro Ricardo Franco y a mi maestra también Marisa. Mandarles un beso y agradecerles todo lo que han hecho para que yo esté aquí. Y al Conservatorio entero, por supuesto. No, 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 no. Acabo de terminar el ensayo con Goyo. Ha sido duro. Llevo unos cuantos días sin hacer la variación, entonces he vuelto a meter en el tema. Pero es un creador profesional y voy a aprender mucho de él. Eso espero por lo menos. Y bueno, ya termina el día, voy a descansar y mañana más y mejor. Ok, ok. Suede. Lo He 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 K This He 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 Gracias por ver el video.